Súbelo, señor director, que se sienta por doquier, de este a oeste, de norte a sur, el entusiasmo, una vez más, una vez más, con todos ustedes, en un video más, con título, números para hoy, 22 de enero. Súbelo, señor director. Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo están? Espero que estén bien, pero muy, muy bien. Bienvenidos sean todos una vez más a mi canal, Alexander Cardini, tu canal de los números fuertes, tu canal de los números verdaderos, tu canal de los números rompe banca. Y mis queridos seguidores, pónganse cómodos, pónganse cómodos, busquen lápiz y papel en que anotar, busquen lápiz y papel en que anotar, una vez más, una vez más. Les traigo los números, organizados y analizados de manera muy minuciosa, por diferentes fórmulas, secretos y métodos de la numerología, para obtener los números para hoy, de Alexander Cardini. Números verdaderos, números de la suerte para hoy. Súbelo, señor director. Que se sienta por doquier, Alexander Cardini con los números, números verdaderos. Vamos a ver lo que vinimos, poniendo mucha atención, vamos a poner mucha atención al video, señoras y señores. Estamos bien, vamos muy bien, ya los hechos hablaron y seguirán hablando quién es el máximo exponente, quién es el que tiene la fórmula, el secreto y el conocimiento. Yo creo que ya los hechos hablaron y hablaron bien claro quién es el que tiene el conocimiento y quién es el papá, quién es el papá de esta vaina. Yo soy Alexander Cardini y a mí en esto se me respeta. Señores, no voy a hablar de cómo quedaron los números que les dejamos para el 21 de enero. No voy a hablar de eso porque me dijeron mis amigos los extraterrestres. Alexander Cardini, guardad silencio y que hable el pueblo, que sea el pueblo el que hable. Así que quiero que sean todos ustedes lo que hablen, lo que comenten. Dejen aquí los comentarios. Vamos ya, implantando un nuevo orden, implantando un nuevo respeto, un nuevo orden. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Suelo! No es para nadie. Y como decimos típicamente en el Caribe, el horno no está para galletitas. Pero señores, ¿por qué será que el horno no está para galletitas? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo? Dejen aquí los comentarios. Dejen aquí los comentarios. Recuerden suscribirse a mi canal de YouTube y activar todas las campanitas de notificaciones para cuando suba el próximo video, te lleguen la notificación y te mantenga al tanto de todos los acontecimientos aquí en mi canal de YouTube. ¡Vamos ya! ¡Súbelo! Señor director, que ahora es que esto empieza. A lo que pensaban que nos íbamos a cansar, a lo que pensaban que íbamos a claudicar y que íbamos a darnos por vencidos, te digo, no sueñen, despiértense del letargo. Soy el primero aquí que dice que está prohibido claudicar, que está prohibido rendirse y soy el primero aquí en poner en práctica todo lo que aquí vengo hablando. Ya ustedes vieron en el mes de diciembre como un sector, un sector verdad, no quiere que esto se le entregue. Y aún así, sin tener un solo anuncio en el mes de diciembre, eso no nos quitó el entusiasmo de seguirle haciendo ustedes los videos con el mismo amor y con el mismo cariño. Incluso el mes de diciembre del 2021 fue considerado el mejor mes de todos los meses que hemos tenido aquí por mi canal de YouTube en donde exponemos los números para hoy. ¡El mejor mes, sin duda alguna! Entonces, ¿de qué que estamos hablando? ¿De qué que estamos hablando? De no rendirse, mantenerse firme y siempre mirar hacia adelante, siempre mirar hacia adelante y mantenerse firme como un buen árbol que se ata a la tierra y es capaz de resistir tormentas y tempestades. ¡Súbelo! Anotando rápidamente. Anotando rápidamente. Tenemos aquí los números que están quedando organizados de la siguiente manera. Número 44, número 11. Número 44, número 11. Voy a anotar solamente estos números aquí. Lo voy a anotar. Los próximos números, pongan atención porque no tengo ya más hojas en qué anotar. Así que para escuchar los siguientes números, deben de poner atención al video. Mucha atención al video porque estamos haciendo esto para que se recuerden. ¿Quién era el que anotaba los números? ¿Quién era el que anotaba los números? Esto para que se recuerden. Así que mucha atención al video para que puedan escuchar los siguientes números porque no lo vamos a anotar. Y ya saben, deben de estar muy, pero muy al tanto. Amigas y amigos, vamos muy bien en este fin de semana. Un fin de semana maravilloso. Deseándole a todos ustedes que estén bien, que las cosas se le estén marchando bien, que la suerte esté de tu lado y que los acontecimientos estén marchando positivo en tu vida. Yo vuelvo y repito y yo vuelvo y digo que el que está estancado es porque quiere. El que tiene el agua al cuello es porque quiere. El que está retrocediendo en vez de ir hacia adelante es porque quiere. Los hechos hablaron y seguirán hablando. ¿Quién es el que tiene la fórmula, el secreto y el conocimiento? Ya todo está hablado, todo está explicado. Ya ustedes saben los tres números directos, lotería directa, todo. ¿Cómo es? ¿De qué manera? ¿Cómo se pueden hacer las cosas? Y el que no puede hacerlo así, pues ahí tiene la opción donde dice unirse en letra azul. Ahí donde dice unirse en letra azul es el link, es el enlace para que te hagas miembro VIP de mi canal de YouTube. Les recuerdo que los miembros de mi canal reciben menos números, los mejores, los más fuertes, las mejores posibilidades y lo mejor de todo que yo les tengo las membresías para que durante todo un mes reciban los números, los números VIP de Alexander Cardin. Así que el que no está en la cosa, lamentablemente, yo lo siento, ¿verdad? Yo lo siento porque ustedes van, sacan con los números y luego van y malgastan, sacan con los números y van y malgastan, sacan con los números y van y malgastan. Y se lo han pasado en ese círculo y hasta se han olvidado de apoyar el canal de YouTube que te está ayudando tanto. Señores, yo creo que ya es tiempo de hacer un llamado a la reflexión, a la meditación. Aparte de que yo le digo a ustedes que está prohibido claudicar, de que está prohibido darse por vencido, de que está prohibido tirar la toalla. También yo le digo a ustedes que pongan en práctica este ejemplo. Está prohibido malgastar. No podemos andar malgastando, malgastando, malgastando lo que con mucho esfuerzo, lo que con mucha disciplina y sobre todo mucho sudor logramos adquirir. Piensen y reflexionen y les hago el llamado para que lo pongan en práctica, lo pongan en práctica. Y rápidamente, mis queridos seguidores, vamos anotando los siguientes números que están quedando organizados de la siguiente manera. Tenemos aquí el número 54, número 45, número 54, número 45. Los números que ponen a temblar el sistema, los números que ponen a sudar el sistema. Los números más fuertes del sistema. Súbelo, señor director. Vámonos que vinimos. Señoras y señores, ya esto está más que definido. Los hechos se hablaron y seguirán hablando quién es el que tiene el conocimiento. No voy a hablar, no voy a hablar de cómo quedaron los números que le dejamos para el viernes. No voy a hablar de eso. Solamente voy a decir, vamos bien, pero muy, pero muy bien. Yo diría que excelente. ¡Súbelo! Hola que vinimos. Yo soy Alexander Cardini. Háblame con mi hecho, papá. Háblame con mi hecho, papá. Y anotando, señoras y señores. El siguiente número que tenemos acá está quedando organizado de la siguiente manera. Número 58, número 85. ¡Qué bárbaro! Número 58, número 85. ¡Súbelo, señor director! ¡Vamos allá! ¿Quién te dio en diciembre más de 20 palés? ¿Quién te dio en diciembre más de 16 super palés? ¿Quién te dio en diciembre más de 20 números mayores? ¿Quién te dio en diciembre una tripleta? Dejen aquí los comentarios. Dejen aquí los comentarios sin contar los números que van en el mes de enero. Verá, en el mes de enero, sin contar los números que fueron en noviembre, en octubre y en estos largos cuatro años que llevamos por aquí, ayudando a todos aquellos que buscan diariamente los números de hoy, los números para hoy, los números de mayor posibilidad a salir. Dejen los comentarios. ¡Vamos allá! ¡Súbelo! Para los que dicen, son muchos números. Él da muchos números. No, señores. No damos muchos números. Damos los números que son los suficientes. Damos el cálculo matemático suficiente para que ustedes puedan tener un buen estudio en cuanto a los números para hoy se refiere. Y aparte, terminando este video, pues tú sigues mirando más videos de números. Y luego sigues mirando más videos de números. Sigues mirando más videos de números. Anotando más números. Anotando más números. Entonces yo no entiendo por qué dicen que son muchos números. Si tú te tiras 10, 15, 20 videos de números para hoy diariamente. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? No, poco doy yo. Poco doy yo. Deberíamos dar por lo menos 10, 15 números. 10, 15 números. Porque si tienes 100 números en una tómbola, ¿verdad? Si tienes 100 números, te están dando 6, 7, 8, 9 números. No te están dando casi nada. Deberíamos dar 20, ¿verdad? Para que esos 20 números hagan contrapeso contra los otros 80 números. Así que vamos a esto. Recuerden que para recibir menos números, los mejores, los más fuertes, las mejores posibilidades. Ahí donde dice unirse en letra azul. Señor, esto es una bendición. Yo lo veo como una bendición. Que tú puedes estar en Australia, en Europa, en Italia, en Argentina, en Canadá, en Estados Unidos, República Dominicana, Colombia, Salvador, Ecuador, Paraguay, Uruguay, Chile, Perú, todos los países. Y puedes acceder a recibir ese contenido de cualquier parte del mundo mirando aquí mis videos. Esto es una bendición, señores. No tienes que salir de tu casa, no tienes que hacer una fila, no tienes que ir a ningún lado. Ahí simplemente mirando mis videos, ¿verdad? Y después estamos diciendo que las cosas están difíciles. Señores, nada está difícil. Nada está difícil. Todo va bien. Difícil está para el que no quiera hacer nada por sí. Difícil está la cosa para el que no quiera hacer nada por sí. Vamos anotando, señoras y señores, el siguiente numerito que está quedando organizado de la siguiente manera. Tenemos aquí en este cálculo matemático el número 16, número 61, número 16, número 61. ¡Súbelo! Señor director, y terminando de hacerle este video, me voy a entrar a esa piscina que está ahí. Miren qué piscinita ni más rica. Miren qué vista ni más bella tenemos ahí atrás. Terminando, vamos para allá. A entrarnos a esa piscinita. A darnos un chapuzón para la calor. ¡Ay! ¡Súbelo, señor director! Que se sienta el entusiasmo por doquier. Y ya les he dicho, señoras y señores, que en este cálculo matemático, cuando se manifiestan los números de esta manera, podemos también encontrar para su análisis, estudio e interpretación, según la numerología, el número 19, número 91. Número 19, número 91. ¡Súbelo, señor director! ¡Ahora! Y llegó la hora, llegó el momento de lo que más me gusta en esta transmisión en vivo y en directo. ¿De qué parte del mundo? Llegó la hora de preguntar ¿De qué parte del planeta Tierra? ¿De qué parte del universo? ¿Hasta dónde llegan las ondas rossianas del internet? ¡Sintonizas esta transmisión de Alexander Cardini con título Números para hoy, 22 de enero. Deja aquí los comentarios. ¡Vamos allá! Estoy mandando corazones, corazoncito a todos los comentarios que me están dejando aquí en mi canal de YouTube. Así que estoy leyendo, estoy leyendo los comentarios. Dejen los comentarios. ¡Súbelo! ¡Vamos allá! Si este video alcanza si este video alcanza 10.000 me gusta Si alcanzamos 10.000 me gusta en este video el próximo video con los números lo voy a hacer de ahí de la piscina de ahí dentro de la piscina ahí, ¿verdad? Sin la camisa, sin nada, nadando de ahí de la piscina 10.000 me gusta y el próximo video lo hacemos ahí en la piscina. ¡Súbelo! Señor director, ustedes saben que yo lo hago yo lo hago yo lo tengo que ver ¡Vamos allá! ¡Uh! Vamos a los que vinimos señoras y señores vamos a los que vinimos y anotando rápidamente el siguiente número que está quedando organizado de la siguiente manera tenemos aquí el número número 20 número 02 número 20 número 02 ¡Qué bárbaro! Y más grande de todos los tiempos a los hechos hablaron y seguirán hablando ¿Quién es el papá de esta vaina? ¿Quién es el que tiene la fórmula? El secreto y el conocimiento yo soy Alexander Cardini ¡Vamos allá! ¡Súbelo! Señor director anotando rápidamente ya para no hacerle más largo este video vamos a anotar rápidamente el siguiente número que está quedando organizado de la siguiente manera tenemos aquí señoras y señores el cálculo matemático completo y recuerden que menos números pero no solamente se trata de menos números los más fuertes las mejores posibilidades video de lunes a viernes durante todo un mes ahí donde dice unirse en letra azul es el enlace para que te hagan miembros VIP de mi canal y pueda acceder a ese contenido exclusivo para miembros o que invierten en la membresía con un solo número en mayor le hace ote hacia la banca recupera y te queda todo un mes para seguir multiplicando avanzando a paso de vencedor señores anotando el último número de la tanda el último numerito de la tanda número 25 número 52 número 25 número 52 súbelo señor director nos vemos en el próximo video